Tú sabes que nosotros aprobamos esta gestión, sometido al Consejo de Regidor, una ordenanza en mira de resolver el tema de los solares baldíos. Lo mismo es todo un procedimiento donde se adoptó el Departamento de Medio Ambiente Municipal de recursos, tal vez como herramienta, hasta, también una cortadora y también de empleados para que aquel ciudadano que por alguna razón sea difícil identificar a aquel propietario, nosotros hacerlo por nuestra cuenta, pasamos la factura al propietario y le agregamos un elemento. Generalmente quien tiene un solar baldío, sobre todo en el casco urbano, en la ciudad, es para construir un día, y todo lo que construye en nuestra legislación, debe hacerlo con una autorización de obra pública y también del Ayuntamiento. El Planamiento Urbano, nosotros en la misma resolución establece, cualquiera que sea el alcalde mañana o el departamento del Planamiento Urbano, cuando solicite una persona que tenga deuda por el tema de los solares baldíos con el Ayuntamiento, no se dará ese permiso sin antes pagar la deuda pendiente más los intereses y mora. Eso mismo le mandamos a la comunicación al registro del título, para si no está delindado el solar y quieran deslindar y acatástrofe, para que esa decisión, esa ordenanza, esa resolución municipal se le imponga frente a cualquier otra institución. Es decir que es algo nuevo, lo hemos anunciado, se le dio el plazo debido, y realmente tenemos fe en que eso va a contribuir con mejorar lo que es el tema de solares baldíos y también con la seguridad de la ciudadanía, porque es obvio que aparte de la salubridad, que viene a resolver el tema también de la seguridad personal de la familia, porque estamos en una época que a diario estuvo ya la noticia, que atracaron allí, que mataron. Estamos, como ciudad está muy difícil, tenemos que estar en una institución que contribuye a favor de la mayoría, del bienestar de la mayoría. Pero yo creo que es muy avanzando. Nosotros hemos intervenido desde que la resolución salió, que no tiene ni siquiera un año, cinco o seis meses es lo que tiene, por encima de 60 solares. Incluso el director del departamento nos rindo un informe quincenal de los solares que él, a cargo de propietarios, por solicitud de propietarios, está dando también la situación que ahora el dueño del solar está llamando al director del departamento para que le limpie el solar y le emitir una factura. En ese caso, cuando es así, no tenemos que sancionarlo, ni tampoco grabar ningún compromiso respecto a ya lo que sería público, es decir, el particular, porque ya ha pagado por el trabajo en ese momento. Entendemos que va a ser exitoso el proyecto, que ha ido funcionando bien, porque la población también lo ha acogido bien. Yo siempre he dicho que busca un pueblo que los temas de esa índole, que le beneficia a la mayoría, no son difíciles de ejecutarlos porque son un pueblo educado y siempre abierto a, porque tienen muchos órganos, es decir, grupos organizados, los cuales han contribuido también con la bienestar de toda esta medida. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.